Música Es que tengo ganas de irme de putas Pero tú te crees que yo sea el Banco de España Trabaja y trae dinero a casa, hombre Ya me han dado dos currículums ¿A dónde los han mandado? A la carnecería Paquito y a Recambio Julián Pero no me han contestado Ahora que me hablas de Recambio Joder, me acuerdo de una anécdota que me pasó en un puticlub Pues llegué a última hora al puticlub Lola de Fue Labrada Y ya no había nadie Pues entonces elegí la mejor, una con un buen culo de las buenas tetas Total que fuimos arriba a la habitación Y cuando me estuvo haciendo la mamada En el momento en que justo me iba a correr Me metí dos dedos en el culo Y fue una sensación muy extraña Porque por un lado me gustó y por otro me dolió ¡Qué gusto! ¡Me cago en Dios! ¿Pero qué acabas de decir? ¿Pero cómo te cagas en...? ¿Pero qué pasa? ¿No me puedo cagar en eso o qué? ¿Qué problema tienes? No me dirás que crees en Dios y toda esa conserja Tú sabes que siempre he tenido una religión cristiana Y que cuando he podido he ido a misa Y me parece un sacrilegio que digas esas palabras Andy, que te den por culo Anda, no sabes tú que eso es mentira todo Que Dios no existe Que Jesucristo es un personaje de descripción Como Luke H.S.W.A.R.T. El de la Guerra de las Galaxias Como si yo digo ahora mismo Que lo de Star Wars, la Guerra de las Galaxias Todo eso es verdad No, Jesucristo vino a la Tierra para salvar a los hombres Pero hombre, ¿no es eso? Todo es mentira La Biblia esa la escribieron Yo qué sé quién la escribió Cualquiera Me parece que he visto a alguien detrás de ti Hola chicos, ¿qué tal? Estaba la puerta abierta Tenéis un momentito, quería contaros una cosita Pero estaba la puerta abierta He bajado, he entrado por unas chuches Y se me habrá olvidado cerrar la puerta Bueno, ¿y qué desea usted, señorita? Vosotros sonís y la misa ¿Tienes amiguitos y amiguitas? Tengo más amiguitos que amiguitas Pero me gustaría tener más amiguitas ¿Más amiguitas? ¿Y eso por qué? Porque me gustaría follar gratis Estoy a estos cojones deos de putas Y gastarme el dinero ¿Os suscribo? Yo creo que deberíais intentar Hacerlo dentro del matrimonio Como dice nuestro señor Es que las mujeres son todas unas zorras Yo estuve con una que es que intentó sacarme todo el dinero Bueno, fue a la policía y puse una denuncia falsa Bueno, si yo te contara Pero si creéis en Dios No vais a tener nunca más denuncias falsas Tú tienes cara de buena Seguro que no has puesto una denuncia falsa en toda tu vida Pues no Yo estoy casada con Dios O sea, que eres un estrechado ¿Hace cuándo te lo follas? Pues... Hace como unos cinco años Tú lo que necesitas es un buen menú Oye, pues igual tienes razón Yo tengo razón